¿Por qué los meses de octubre y noviembre son los meses débiles del año? Déjame te explico rápidamente. El año 2019 es el año del cerdo, el cerdo de tierra. Y este año, como todos los años en particular, trae varios meses que son débiles. El primer mes que estuvimos débil, evidentemente, fue un tránsito bastante fuerte y ocurrió en el mes de junio. Y el segundo mes débil del año es octubre, siendo el tercer mes noviembre. Estos dos meses que quedan, octubre y noviembre, en realidad no es que sean completamente débiles los dos meses con sus 30 días o 31 días cada uno de ellos. Sino que del 18 de octubre al 18 de noviembre tenemos en el periodo astral del horóscopo chino el tránsito del mes, el mes que corresponde al cerdo. Y al ser este un año de cerdo, entonces energéticamente es el mes más débil. ¿Qué es un mes débil en el horóscopo chino? Es un mes en el cual tú te vas a enfrentar a ciertas pruebas donde tienes que ver tus errores y superarlos. Entonces la vida te los va a estar poniendo de frente para que tú puedas enfrentarlos y poder superarlos uno a uno. Ahora, ¿nos va a ir igual a todos? No, definitivamente no, porque no todos tenemos que pasar por las mismas pruebas. Algunos de nosotros tendremos que aprender a hacer las cosas de mejor forma, otros tendrán que aprender a ser más flexibles. Quizás algunos haya que tomar la lección de no ser tan orgullosos y otros más de poder hacer las cosas por su propia cuenta. No sé exactamente en qué categoría te encuentras, pero lo que sí te puedo asegurar es que energéticamente el mes de noviembre y el mes de octubre son meses en los cuales tú te vas a encontrar con desafíos muy fuertes. Tienes desafíos en los cuales seguramente vas a salir adelante, pero tienes que verlo desde una perspectiva diferente. Como dicen por ahí los sabios, no pretendas hacer lo mismo y obtener un resultado diferente. Alguien decía que eso es el resultado de la locura. Creer que haciendo lo mismo siempre vas a obtener un resultado distinto. No, definitivamente no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a lo largo de este periodo energético? Aprender que hay una evolución y que esta evolución siempre se trata de una automejora, porque el paso de la vida, de la vida donde te encuentras ahorita, es precisamente para una evolución. Y no te quejes tanto, no hables siempre de que todas las penas y tragedias me pasan a mí, porque simple y sencillamente estás atrayendo más. No son penas y tragedias lo que te pasa, son oportunidades para tener crecimiento personal y tener una evolución que te lleve a una nueva categoría dentro de tu propia vida. Imaginemos que eres como un deportista de alto rendimiento que está empezando a entrenar y de repente los músculos no están adecuados para esa actividad y en los primeros días, ¡ah, cómo duele! Te duelen hasta las pestañas, pero conforme vas avanzando y ese músculo se va entrenando, seguramente vas a notar que poco a poco te vuelves más hábil para realizar ese tipo de ejercicio. Y que la fuerza te está acompañando en todos los sentidos, tanto física como moral y emocional, para lograr vencer el reto. De la misma manera, los meses débiles te ponen esas pruebas tan importantes que te llevarán a ser una persona distinta cuando esto haya pasado. Entonces ahora lo que tienes que ver es como un desafío lo que se presenta. Tienes la capacidad, tienes la fuerza y seguramente también tienes la inteligencia para poder sortearlo. Lo único que necesitas hacer es salirte de tu zona de confort y enfrentarlo de una manera distinta. Por ejemplo, si estás acostumbrado a quejarte por todo lo que te pasa, ¿qué tal si ahora ya no te quejas y empiezas a resolverlo? ¿Qué tal si te juntas con personas que son más positivas? No sé si lo sabes, pero las seis personas que convives más con ellos a lo largo del día o que platicas más con ellos, bueno, pues son las que influencian directamente tu energía. Y si estas personas todo el tiempo se están quejando o están hablando de tragedias, disgustos y de lo mal que les va en la vida, pues imagínate qué tipo de energía tienes tú. Ahora, si te juntas con gente que piensa en éxitos, en triunfos y que son capaces de lograr hacer grandes cosas, porque las están planeando o porque simple y sencillamente se las imaginan como posibles, entonces también tú poco a poco te vas a ir volviendo una persona exitosa. Depende mucho más de ti que de los demás el hecho de que estos dos meses traigan unas grandes pruebas que seguramente vas a poder superar con mucho ingenio. Solo te recuerdo, no hagas lo mismo de siempre. Empieza a hacerlo distinto, piensa diferente, salte del cuadrito. No hagas que todo mundo te recuerde como aquel necio que siempre hizo lo mismo pensando que lo iban a llevar por otro camino. Y recuerda algo más, tu actitud es lo más importante. La gente no te va a recordar por tus conocimientos solamente o por tu buena letra. Te van a recordar por tu actitud, por cómo eres positivo o negativo, si traías buena vibra o mala vibra. Y eso va a marcar una notable diferencia en tus resultados. Ahora que ya lo sabes, hay que aplicarlo.